de auxilio colaboraron para extinguir un incendio, esto en una vivienda de la colonia moderna, durante estas operaciones para controlar el fuego, se desalojaron a ocho personas. Un incendio en una casa habitación en donde se acumulaba madera, movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este martes en la colonia moderna en Monterrey. El incendio se registró en el cruce de las calles Antonio Villarreal y Libertad de la mencionada colonia, en donde el fuego de grandes proporciones movilizó a bomberos de la empresa Ternium, Bomberos Nuevo León, elementos de protección civil de Monterrey y del Estado. Vecinos señalaron que el incendio se desató luego de que en esa vivienda se almacenaron grandes cantidades de madera, material altamente inflamable. La casa de mis papás, este, pues agarró lo que viene siendo parte del, de donde está la, el patio y el, una ventana, este, del cuarto, una ventana se reventó toda y, o sea, no fue todo completo, fue, fue parte de, este, pero el patio de este lado que colinda con el vecino, sí agarró. ¿Cómo se enteran ustedes de este fuerte incendio? Pues nos marcó mi hermano porque él estaba aquí y, este, pues nos dijo que, que se estaba quemando, pues, parte de la casa de, de abajo y ya cuando llegamos, este, pues, sí vimos que ahí estaba agarrándose ya la, la, el fuego y había mucho humo. Ante el riesgo de propagación y para salvaguardar la integridad de los vecinos, los cuerpos de auxilio pidieron desalojar a ocho habitantes de las viviendas cercanas, mientras que parte de una vivienda contigua sí resultó afectada al consumirse una de las habitaciones. A pesar del fuerte incendio, en el lugar no se reportaron personas lesionadas. No hubo un incendio con los vecinos aquí al lado y se prendió toda el área de ellos, hasta el árbol de nosotros y, y parte de la, de arriba de los puertos de nosotros también. ¿Cómo se da cuenta de este incendio? Comencé a escuchar ruido, voces, dije, pues, se me hizo normal, esa es una avenida muy tranquila, comencé a escuchar voces y en eso salí, ya estaba el incendio, ya a todo lo que, a todo lo que da. Las labores para sofocar las llamas implicaron el cierre de la calle Antonio Villarreal en ambos sentidos, mientras que las autoridades continúan investigando las causas del siniestro. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario Marcela Cuevas.